Son las 9 de la mañana en Medellín y aquí tienen todos los éxitos. ¿Mandé? ¿Aló? ¿Cómo le voy a ayudar, señorita? Es que me encontré un papelito que decía que si no me sentía bien podía llamar. Pero te lo voy a llamar a la ambulancia. Bueno, ¿por qué? No hace una carta de Santa Cruz que te traiga un carapón para hacer una carneta asada. Ajá. ¿Por qué no vas a un show y ahí te presentas? ¿Por qué no hace la canción de la hipeta? ¿Cuál? Yo tengo una hipeta. De que se me hacen para el chorín. Viene mi prima, viene la otra. Pero señorita, no importa qué, mañana será burrito. Adiós. Porque mañana será bonito, bonito, bonito. Porque la niebla fue un ratito.